Esto es Adrián Quintanilla De cualquier manera saldré de este laberinto Buscaré la mejor manera de no engañarme más De cualquier manera viviré sufriendo y soñando Abriré las persianas de nuevo Al plano del nuevo día Y correré al meneo de las palmas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie Soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy Y mataré toda esperanza en ellas Para que sepan que no soy de nadie Yo soy de la calle Adrián Quintanilla Y así le damos la bienvenida a la grabación de servido Ahogaré toda pena Que da con tragos de whisky Probaré toda piel ajena Sea cual sea cual sea y piedra Y correré al meneo de las palmas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie Para que sepan que no soy de nadie Soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy Y mataré cada sonrisa sexy Y mataré toda esperanza en ellas Para que sepan que no soy de nadie Yo soy de nadie Yo soy de la calle Yo soy de la calle Morité En el corazón ¡Fui! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! CC por Antarctica Films Argentina